Alpa Noticias presenta Karen Williamson Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias, estos son nuestros titulares En zona rural de Tibaná, el gaula de la Policía Nacional logró el rescate de Edward Mauricio Muñoz, quien había sido secuestrado en el municipio de Acevedo. Conozca aquí en Alpa Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y del departamento del Huila. El Ejército Nacional realiza operativos en el Huila para garantizar la seguridad de la población y evitar las instalaciones y retenes ilegales. En deportes la Alcaldía de Neiva se tomó el corregimiento de Guacirco con una integración deportiva beneficiando a 500 personas de la zona rural. En el Parque de las Tres Cruces, el Club Medusa viene realizando su respectivo entrenamiento. Conozca como ha sido el proceso. Al finalizar, para evitar que los estudiantes sean víctimas de casos de acoso escolar, desde el Consejo de Neiva hacen seguimiento a estos tipos de comportamiento. Iniciaron los talleres de San Juanero Huilense dirigidos a jóvenes que buscan aprender de esta danza. El gaula de la Policía Nacional en el Huila logró el rescate de un joven, Eduard Mauricio Muñoz, quien había sido secuestrado en el municipio de Acevedo. En esta operación fue capturada una persona. En zona rural del municipio de Timaná, en una operación realizada por el gaula de la Policía Nacional, lograron el rescate de Eduard Mauricio Muñoz, quien había sido secuestrado el pasado 15 de febrero en el municipio de Acevedo. El joven se encontraba en un cambuche improvisado que servía para ocultarlo. Hace pocos minutos logramos rescatar al joven Eduard Mauricio Muñoz Plazas, quien había sido secuestrado hace 15 días en el municipio de Acevedo, Huila. La acción efectiva del gaula de la Policía en el departamento del Huila, la colaboración de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional. Regresamos a la libertad y al seno de su hogar a este joven y capturamos a uno de los presuntos secuestradores. Incautamos un arma de fuego, abundante munición para la misma, tres radios de comunicación y material de intendencia. El comandante de la policía en el Huila, el coronel William Javier Lara, manifestó que la información suministrada por la ciudadanía fue clave para el rescate. Desde el primer día de su secuestro no descansamos un solo instante hasta lograr ponerlo en libertad y junto al seno de su familia. Agradecemos inmensamente a la ciudadanía por la información suministrada que nos ayudará con su paradero. Los lineamientos institucionales de nuestro director general, mi general William René Salamanca, son muy claros. Llevamos seguridad al territorio y somos supremamente solidarios con las familias colombianas en pro de la seguridad y la convivencia ciudadana. En sus primeras declaraciones, el joven agradeció el apoyo y las oraciones realizadas por su liberación. Gracias a todas las personas que están aquí, que han estado apoyando y han estado en oraciones y tenernos en cuenta que esto se puede. Según reporte entregado por las autoridades, el joven se encuentra en buenas condiciones de salud y fue trasladado a un centro asistencial para revisión médica. Un vehículo que transportaba 850 kilogramos de marihuana fue interceptado por unidades de tránsito y transporte en la ruta 45 en el conocido sector como Puerto Seco, jurisdicción del municipio de Gigante Huila. Conozca información de esta y otras actividades desarrolladas por la Policía Nacional en nuestro balance judicial. Un vehículo que transportaba 850 kilogramos de marihuana fue interceptado por unidades de tránsito y transporte sobre la ruta 45 en el sector conocido como Puerto Seco, jurisdicción del municipio de Gigante Huila. Los uniformados hicieron el pare del vehículo ya que ésta se encontraba realizando maniobras peligrosas en el sector del Altares, que es reconocido por la alta accidentalidad. Cuando los policías se acercaron a revisar la carga, se encuentran con unas canastas vacías y un fuerte olor a marihuana, lo que esto lo llevó a revisar exhaustivamente el vehículo y a encontrar el alucinógeno. Al indagar la razón del olor de la marihuana, el conductor le manifestó a los policías que se había fumado un porro y por eso el olor. Sin embargo, los uniformados procedieron a mojar las canastillas encontradas en el ajilo. En medio de la cabina del vehículo y la carrocería del mismo embultos iban escondido 850 panelas de marihuana con un peso aproximado de 850 kilogramos, que tendría como destino la ciudad de Bogotá. Este cargamento de marihuana tendría un costo en el mercado negro de 900 millones de pesos. Además, indicó, con este golpe, se debilitan las finanzas criminales de los grupos ilegales. Gracias a los labores de patrullaje del cuadrante de la policía y aviso oportuno de la ciudadanía en el barrio El Rosario, lograron la captura de alias migajas por daño de bien ajeno. Los uniformados de inmediato le ordenaron y procedieron la captura del individuo, ya que es señalado de acusar daños con un efecto cortopunzante a un velometor en la capital diososana del departamento. Este hecho, al parecer, habría sido intento de hurto por el hoy capturado a sí mismo. Fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Turno para que responda por el delito de daño en bien ajeno. Grupos armados aprovechan los lugares distantes y donde no hay cobertura de la señal de celular para realizar retenes ilegales. Así lo manifestó el comandante encargado de la novena brigada del Ejército Nacional. El Ejército Nacional continúa realizando operativos de control en las vías del departamento de Luila para evitar que grupos armados realicen retienes ilegales y garantizar la seguridad de los habitantes. Tenemos capacidades con un grupo liviano de caballería, que fue el que estuvo en el combate en el municipio de La Plata. Tenemos unidades motorizadas, tenemos capacidad de reacción, tenemos un batallón de maniobra y movilidad aérea, estemos en la capacidad y estamos haciendo los registros, reconocimientos pertinentes sobre los ejes viales para garantizar la seguridad e impedir que existan esos retenes ilegales. El coronel litigó que estos retenes no son comunes en el departamento y que estos grupos aprovechan las zonas distantes y donde no hay cobertura de celular. Afortunadamente no son tan comunes. Estos sujetos aprovechan especialmente los sectores donde no hay señal de celular, sectores distantes para hacer estos retenes esporádicos, porque saben que no lo pueden hacer de una manera permanente porque van a verse enfrentados a la capacidad de alerta nacional, pero podemos tener certeza de que estaban realizando fines de cobros extorsivos a los comerciantes que se desplazan sobre esta vía. El comandante manifestó que las capacidades del ejército no han sido limitadas y que continúan con las acciones y tareas y que solo tienen limitaciones de acción ofensivas en diferentes sectores, pero que continúan con el control permanente sobre el área rural y ejes viales. Bienvenidos a toda la información deportiva. Comunidades de las veredas Peñas Blancas, San Francisco, San Jorge y Tamarindo vivieron una jornada deportiva junto a la Administración Municipal, donde se ejecutaron diferentes deportes. Habitantes de las veredas Peñas Blancas, San Francisco, San Jorge y Tamarindo vivieron una jornada deportiva junto a la Administración Municipal, en la que se ejecutaron los deportes de tejo, fútbol infantil, fútbol de salón, tanto masculino como femenino. Estamos aquí en una actividad deportiva, como yo compongo la mesa directiva de deportes de mi vereda Peñas Blancas, entonces en conjunto con el doctor Germán Casagua, organizado por el Juan Camilo Muñoz, secretario de Deporte y el profesor Harrison, formamos un conjunto de comunicación ahí para formar una actividad tan bonita como esta que es el deporte, en la cual se está realizando en la vereda Peñas Blancas, en el sitio de Neiva, en la cual pertenecemos al corregimiento de Guacirco, es una actividad donde vienen todas las veredas a compartir una tarde agradable del deporte, tanto minifútbol, microfútbol, como tejos masculinos, y donde podemos también darle como un plus a esta nueva alcaldía, ya que tiene, mejor dicho, en mente a nuestra vereda, porque eso se vea perdido. La actividad tuvo el objetivo de impactar positivamente en los hábitos saludables y estilos de vida en la comunidad de este corregimiento ubicado al norte, en la capital del Huila. Primera vez en la historia de que es esta administración hace este tipo de eventos de integración con todas las veredas del corregimiento Guacirco, que igual quisiera que se pudiera realizar este tipo de eventos todos los años en diferentes veredas de cada uno de los corregimientos, porque esto da unos espacios de integración con todas las comunidades y es muy sano, porque se está, no solamente se está practicando el deporte, sino que también se está practicando la recreación, otro tipo de actividades lúdicas, que eso también ayuda mucho la buena convivencia entre todas las comunidades. La actividad también estuvo encaminada en generar espacios de esparcimiento e integración familiar, por eso se gestó recreación para todas las edades. Este fin de semana iniciará en todo el país la Supercopa Juvenil, evento donde participará el Atlético Huila, quienes jugarán como visitantes contra el Bucaramanga. Este fin de semana iniciará en todo el país la Supercopa Juvenil, evento en la cual se tendrá presente el Atlético Huila, quienes participarán como visitante. Es de resaltar que la primera fecha del torneo, el Onceno Juvenil visitará el Bucaramanga este sábado a las 2 de la tarde. La Supercopa Juvenil empezará con la fase de grupos, debido a que son 58 equipos que están en este proceso. En el grupo F, estará el Huila con Bucaramanga, Once Caldas, Llaneros, Tolima, Real Cumaré, Real Santander, Panteras, Martín García y El Sey. El Club Medusa viene realizando los entrenamientos en pro de potenciar a los jóvenes que quieran pertenecer a la Liga de Natación. El Club Medusa viene realizando el respectivo entrenamiento en pro de potenciar a los jóvenes para que puedan pertenecer a la Liga de Natación. En este momento estamos entrenando en las piscinas de Timanco, las Tres Cruces, un escenario en buen estado del municipio de Neiva. En este momento, pues, estamos trabajando con el grupo de iniciación, son jóvenes entre los 13 a 18 años que están con ganas de aprender la parte acuática para de pronto seguir en un proceso ya como la parte de alto rendimiento, ¿no? En este momento estamos en la parte de formación, enseñándole. Entrenamos acá en estas piscinas de Timanco porque las piscinas de la Villa Olímpica las están haciendo un arreglo, gracias a que el señor alcalde le puso manos a los escenarios deportivos. Estamos muy contentos porque, pues, van a arreglar otra de las piscinas. El señor alcalde se comprometió y está gestionando todo lo que más pueda para entregarnos otra de las piscinas adecuada para tener un campeonato nacional e internacional. También agradecerle al secretario de deporte, Juan Camilo, que nos dio estos escenarios deportivos que es tanto Timanco, las Tres Cruces y la Rebeca, que son piscinas semiolímpicas, para venir entrenando con los muchachos en la parte del proceso de aprendizaje y también la parte de alto rendimiento. A pesar de que no están entrenando en la Villa Olímpica, los espacios generados por la alcaldía municipal están permitiendo que los deportistas no bajen su rendimiento. Los chicos, pues, vienen acá a la liga, a los diferentes escenarios, a preguntar sobre los cursos de natación para ser parte de un club y, pues, para representar el departamento en las fases nacionales e internacionales. Es un proceso largo. En este momento contamos con un buen equipo, la liga de actividades acuáticas, a cargo del entrenador Juan Carlos Nieto Ardila, que es el entrenador oficial de la liga y a cargo que yo manejo la parte de formación, tanto como niños, jóvenes, adultos, para que hagan parte de nuestro grupo de la liga de actividades acuáticas. Definitivamente el departamento del Villa se tiene talento para este deporte. Es de resaltar que en estos momentos en Francia tenemos representación con jóvenes de esta disciplina. Y hasta aquí toda la información deportiva en Alpa Noticias. Visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Además, conectarse en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook Alpavision Noticias Neiva Alpa Surneal. Y al regreso, espere. Como positivo calificó Juan Diego Amaya, presidente del Consejo, el balance de las primeras sesiones ordinarias realizadas durante el año 2024, para evitar que los estudiantes sean víctimas de casos de acoso escolar, desde el Consejo de Neiva hacen seguimiento a este tipo de comportamientos. Iniciaron los talleres de San Juanero Wilense dirigidos a jóvenes que buscan aprender esta danza. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, super cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. La revista, medio escrito de Alfa Surne. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vea. En la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva, estamos listos para recibirte e iniciar tu sueño de ser un gran profesional. Te esperamos este lunes 5 de febrero para tener nuestra primera jornada de inducción. A las 8 de la mañana, en el Auditorio Reinaldo Polanía Polanía, Bloque 2. Aquí en la UCC Neiva está todo para que cumplas tu sueño de ser un gran profesional. Universidad Cooperativa de Colombia ¿Tienes alguna petición, queja o reclamo? Comunícate a nuestro call center al 866-4820. Agilizamos tus solicitudes, te brindamos un servicio oportuno y último en tecnología. Nuestro equipo de profesionales estará siempre a tu disposición. Estás listo para pasar al siguiente nivel? Haz crecer tu negocio y conviértete en un exitoso empresario. En internet, televisión o una aplicación. Tú eliges, pauta ahora y obtén resultados inmediatos. Llama o escríbenos al 313-249-9844. El crecimiento está en tus manos. Super Cristal. Todo en cristalería. Aluminio. Útiles de aseo. Esmaltados. Eléctricos. Accesorios. Cortinería. Termos. Super Cristal. Estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Gracias por continuar con nosotros. El presidente del Consejo de Neiva realizó el balance del primer ciclo de sesiones ordinarias donde debatieron proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad. El día de hoy se realizó el último debate del primer ciclo de sesiones ordinarias del Consejo de Neiva. Según lo manifestado por el presidente de la corporación, se tiene un balance positivo donde se abordaron importantes proyectos de acuerdo para la ciudad. Llegaron a cabo algunos proyectos de acuerdo que pasaron en primer debate. El más importante de ellos es el que va a generar unos descuentos. Aquellos contribuyentes que tienen unas deudas con el municipio de periodos anteriores tendrán hasta el 80% de descuento en intereses si pasan en segundo debate. Creo que a finales de marzo nos llamarán a extras para poder sacar adelante este proyecto de acuerdo, convertirlo en un acuerdo municipal. Se hicieron varias comisiones accidentales en temas neurálgicos como el CAIMI, como la tarifa de energía, como la situación financiera del municipio, como de nuevo la posible exploración petrolera en la parte alta del río Las Ceibas, en la cueca alta del río Las Ceibas. Todos muy juiciosos participando, por ejemplo, en una comisión que fue muy, pero muy rigurosa, fue la de seguimiento a la infraestructura educativa, hasta el punto que se hizo un evento en la institución educativa Atanasio Girardo, en la Comuna 5, donde se evaluó la condición en que estaba la infraestructura educativa. Otro de los aspectos que resaltó fue el compromiso y la participación de todos los cabildantes en los distintos debates que se realizaron. Muy buen trabajo, creo que hay una corporación renovada, los indicadores, ojalá existiera, yo digo ojalá existiera, Consejo Visible, porque los indicadores de asistencia de estos concejales muy comprometidos han sido muy, pero muy buenos. Solo para poner un ejemplo, el día que terminamos el debate de la electrificadora de Huila, fue más o menos a las 10 y media de la noche, seguimos trabajando desde las 8 de la mañana y al día siguiente tuvimos sesión a las 8 de la mañana y todos estaban, todos terminaron el debate de la electrificadora y todos a las 8 de la mañana muy juiciosos acá, todos muy participativos. Los concejales tendrán un receso aproximadamente de 15 días, después de esto inician las sesiones extraordinarias para abordar el proyecto de acuerdo de descuento de intereses para los contribuyentes y el proyecto del plan de desarrollo, uno de los más importantes del año. Hoy también ante el Consejo tomó posesión oficialmente Andrés Bastidas como nuevo personero del municipio de Neiva. Para evitar que los estudiantes de las diferentes instituciones educativas sean víctimas de acoso sexual, desde el Consejo de Neiva les pone en la lupa a estos casos. Desde el Consejo de Neiva han pedido a la Secretaría de Educación Municipal información sobre los procesos disciplinarios por presuntos casos de acoso sexual en las instituciones educativas del municipio. Hemos solicitado también a la Secretaría de Educación información sobre los procesos disciplinarios que se están desarrollando por presuntos casos de acoso sexual en las instituciones educativas. Nos han llegado casos de dos instituciones educativas en las cuales hemos visto que algunos vienen del 2020, otros del 2022. Lo que hemos sugerido en el debate de control político es que esos casos, por ejemplo, del 2022, aún están en indagación preliminar. Es importante que vaya avanzando el proceso, que la Secretaría de Educación atienda ese debido proceso y que le dé trámite lo antes posible para que puedan desarrollarse en los procesos de investigación, si es el caso, y la sanción disciplinaria. Ante estas situaciones que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes, el concejal manifiesta que las víctimas deben tener las garantías para poder interponer las denuncias correspondientes. Primero son las garantías de denuncia y la sensibilización que hoy hay en las instituciones educativas para poder establecer y que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen estas denuncias. Es decir, si hay un joven, por ejemplo, de 13 años que está sufriendo acoso sexual, ¿él tiene las garantías o está suficientemente sensibilizado o sensibilizada, por ejemplo, de saber qué es acoso sexual y qué no es acoso sexual? Porque desde luego en las instituciones educativas lo que hay son unas relaciones de poder en las que el estudiante, pues de acuerdo, está sujeto a la autoridad del docente en las instituciones para ponerle nota, para hacerle perder el parcial, para hacerle perder la materia, entre algunas otras. Y ahí es donde también preguntamos cuáles son las medidas preventivas que desarrolla la Secretaría de Educación frente a estos casos. Para el cabildante es fundamental el restablecimiento de derechos de las víctimas y que las personas que están denunciadas deben ser retiradas de sus cargos y sin acceso a los estudiantes, para evitar la reincidencia en este tipo de comportamientos. A continuación, los indicadores económicos con Lady Rivera. Indicadores económicos para hoy jueves 28 de febrero. Con el propósito de potenciar nuestra cultura, iniciaron los talleres dirigidos a jóvenes que buscan ser parejos profesionales. A continuación, conozcamos esta iniciativa. Iniciaron los talleres de los parejos juveniles, una iniciativa que pretende seguir rescatando las tradiciones de la cultura huilense. Lo importante es seguir rescatando todo el tema de los procesos a través de la formación de los parejos de nuestro departamento del Huila y, por qué no, de todo el territorio nacional. Lo que pretende la organización a través de estos talleres es poder fomentar a través de los diferentes parejos certificados en el reinado nacional, seguir llevando formación en todo el ámbito del tema del San Juanero huilense, en todo el tema de lo importante que es para nuestro departamento del Huila, esta muestra que ya ha llegado a cada uno de los rincones de todo el mundo. Estos talleres tendrán varias fases en donde estarán dirigidos por parejos oficiales del San Juanero huilense, que con disciplina y amor por lo que hacen, buscan mantener las tradiciones en estos jóvenes que siguen su ejemplo. Agradecimientos a Grupo Ritmo Colombiano por esta participación, por seguir incentivando los talentos que tiene nuestro departamento del Huila y por invitarnos a nosotros y tener en cuenta a nosotros los parejos oficiales para seguir incentivando la cultura y la tradición de nuestro territorio colombiano. Recordarles no solamente que había el tema heredero de la tradición, sino que, ni tampoco el reinado estudiantil ya, sino que había que mirar, tratar de escoger un reinado juvenil donde vinculen los muchachos desde los 12 años hasta los 18 años, que se venía estipulando durante muchos años. Es muy rico seguir rescatando esas tradiciones y más que nosotros como parejos oficiales sin necesidad, sin ánimo de lucro, porque usted sabe muy bien que el que quiere el arte, quiere el amor y quiere la tradición, trabaja por su necesidad y por su cultura. Y yo soy uno de esos, yo soy una de las personas que no me importa no agarrarme ni un solo peso, sino seguir tratando de rescatar las tradiciones más bonitas que tiene nuestro departamento del Huila. Claro está que a medida del tiempo nosotros vamos adquiriendo mucha experiencia con cada uno de nuestros maestros porque siempre tenemos ese vínculo con cada una de las personas que nos aportan en nuestro crecimiento dancístico, hablemoslo en estos momentos, en donde nosotros como parejos debemos estar también sembrando esa semilla del folclor, esa semilla de la cultura con los jóvenes en estos momentos como lo estamos realizando con la organización de Ritmo Colombiano y el Encuentro Nacional de San Juanero Huilense para poder dar nuestro aporte, nuestro conocimiento en cuanto a nivel teórico y práctico en las bases del San Juanero Huilense. Es de resaltar que estos talleres están haciendo presencia a jóvenes de diferentes municipios del Huila que quieren seguir conservando el legado de las tradiciones a través de la interpretación del San Juanero Huilense. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva, eso ha sido todo por hoy. Además recordarles que nuestra emisión oficial es a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche. En Neiva y el Huila, Alpa Noticias, Neiva, Alpa Surnef, La Verdadera Opinión. ¡Suscríbete al canal!